De mañana Muchísimas gracias Amado y a todo el equipo de mañana En esta ocasión nos encontramos En la residencia de La candidata a alcalde Por el municipio de San Francisco de Macorís Y miembro del comité central La ingeniera Miledis Núñez Para escuchar su opinión y su valoración Sobre la escogencia de la reunión En el día de ayer Del nuevo presidente del PLD Presidente interino Juan Temistocles Montaz Miledis, esta escogencia de Juan Temistocles Montaz, ¿cuál es su opinión En torno a él? Bueno, ciertamente todos conocemos Al compañero Temistocles Montaz El cual lo vemos muy bien Porque tiene capacidad Al mismo tiempo Es fundador de nuestra Organización política Es el que siempre tomaba La delantera o coordinaba Todo lo que es Los programas de gobierno De nuestro expresidente De la república Y un fiel colaborador Cercano al presidente Danilo Medina Pero sobre todo Un peledeísta a carta cabal Con una capacidad enorme Yo puedo decir que el compañero Temo Este es uno de los mejores técnicos Que tiene nuestro país O sea, una gran Ventaja que tenemos Que lo hayan puesto Como presidente Interino Del partido De la liberación Dominicana Sabemos que Hará un excelente Trabajo Como siempre Lo ha hecho En las diferentes Funciones Que ha obtenido Bien, Miledy Por ejemplo Los ánimos En el comité central Usted como miembro Ya de ese organismo Que está Pautado reunirse El lunes ¿Qué novedad Podemos encontrar ahí? ¿Cuáles son los ánimos De esta reunión? Bueno, ciertamente El próximo lunes A las 4 de la tarde En el día de ayer El comité político Determinó Que hagamos nuestra asamblea Donde vamos a completar Los miembros Del comité político Que renunciaron Así que Yo entiendo Que será Una asamblea Tranquila No habrá Este problema Porque Vamos A elegir Lo mejor Del comité central Para que nos represente Dignamente En el comité político Bien A los muchachos Del equipo Si tienen alguna pregunta Hola Carolina ¿Cómo estás? Me gustaría escuchar Su opinión En relación A lo que en un momento Pasó con Temístocles Que recordemos Que el 9 de mayo Específicamente Fue Acusado Por la procuraduría Por supuestamente Haber recibido Sobornos Provenientes De la constructora Odebrecht Y Que Cuando también Fue Tenía intereses De ser precandidato Presidencial Y tener este peso Detrás de la espalda Aunque No fue Sometido O Declarado culpable Pero es una carga Negativa Hacia una figura De este nivel ¿Qué opinión le merece Esto? Y lo de la supuesta Carta Que De alguna manera Amenazante Esos rumores Que se escuchaban Fue lo que hizo Pues que a él Lo sacaran De Ciudad Nueva Bueno Tal como usted lo dijo Fue una acusación Pero él no fue Condenado O sea A cualquiera Se le puede acusar De que haya hecho Cualquier Acto Indecoroso O violación A la ley Pero si no Fue condenado Por ende Está limpio Hasta que usted No lo condenen Usted No se puede decir Que es un corrupto O que ha hecho Algo negativo O sea Él fue acusado No se comprobaron Las pruebas Y está En los actuales Momentos Suelto Y sin ningún Tipo de acusación ¿Alguna otra pregunta? Francis Rodríguez De este lado Milena ¿Cómo estás? Mi amigo Me alegro Por su candidatura Muy bien Gracias a Dios Y usted Pero en la posición Actual Con esta Posible Alianza De la fuerza Del pueblo PRM En San Francisco De Macorís ¿Tú entiendes Que ganarías De todas maneras? Claro que sí Frank El pueblo Ha asumido La candidatura De Miledis Núñez Representando Al partido De la liberación Dominicana Y a la sociedad Franco Macorizana Ya lo ha asumido Y estamos Estamos conscientes Y seguros Que Miledis Núñez Será la primera Alcaldesa Eleita por el pueblo Que tendrá San Francisco De Macorís No tenemos Miedo A ningún tipo De alianza Entre partidos Porque yo estoy Convencida Que San Francisco Decidió Ya Que Miledis Núñez Será Su alcaldesa Que va a dirigir Lo destino Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Para servirle A la sociedad Y con la vocación De servicio Que nos caracteriza Seguir sirviéndole A todos los sectores Que componen Nuestra sociedad Franco Macorizana Bien Ahí escucharon Las palabras De la Candidata Alcaldesa Por el municipio De San Francisco De Macorís Y miembro Del comité central Del partido De la liberación Dominicana PLD Es todo lo que tengo De mi parte Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Arismendi La antigua Quien nos reportó Desde la residencia De Miledis Núñez Candidata Alcaldesa Por el partido De la liberación Dominicana Seguimos con la entrevista De mañana Salud Núñez protecting station Gracias.